Cocinar. ¿Quién decide qué cocino hoy? Ustedes en la calle. A ver, ¿qué querés que cocinemos en qué mañana? ¿Qué te gustaría que Ariel te cocine? Suprema Napolitano. Hace filé con puré. Canelones de verdura, de ricota y espinaca. ¡Me estoy poniendo colorada! Fabiola con pollo. Milanesa con papas fritas. Ariel, me encanta verte por televisión. Te mando un beso. Salmón rosado. Milanesa con papas fritas. Milanesa con papas fritas. Bueno, un beso ahí a la señora. Hoy estamos con el humor. Un grosso, mil voces, Fernando Ramírez. ¿Cómo se va? ¿Todo bien? Todo bien. Todo, pero más que bien. Mira, hoy escuchaste, ¿no? Lo que quiere la gente que cocine. Sí, varias cosas. Yo lo que creo que... Yo lo que quiero, no sé si lo vas a cocinar. ¿Qué querés? Para que mire qué es lo que vas a cocinar. Algo tipo marítimo, si puede ser. Marítimo, sí. Marítimo. Marítimo. Bueno, esa palabra. Me gusta, me marco. Voy a hacer acuamán a la parrilla. Acuamán. Sí, la pierna, la pierna me gusta. Es la pierna. Bueno, no, vamos a hacer pescado, pero te vas a sorprender. Voy a tratar de llegar a hacer un pescado. Voy a hacer el cielo y el infierno. Un pescado. Claro, ¿cómo es esto? Anotame con el infierno. Bueno, yo también voy con el infierno también, con los dos. ¿Por qué? Cielo, infierno. Bueno y malo, como decía esta Matea, bueno. Hoy bueno y malo, porque un pescado lo voy a hacer frito 30 minutos en té de una freidora. Y después les voy a mostrar, lo vamos a caranchear, como el carancho. ¿Vieron que va comiendo, limpiando los huesitos? Eso se usa mucho la gente que va a pescar, pescan un pescado, lo hacen frito, lo hacen a la parrilla, lo tiran en la mesa al dorado, por ejemplo, y caranchear es con el tenedor, se van comiendo toda la carne y sacando las espinitas. Vamos a caranchear un pescado. Vamos a caranchear un rojo. Por el otro lado, te voy a hacer un pescado sin ninguna espina, 5 minutos me vas a tener que mirar, porque aprendes la técnica, te sirve para todos los pescados, y lo voy a hacer al horno gratinado, queda espectacular, muy, muy simple. ¿Ok? Bueno, y tengo que hacer la tortita. ¿Qué tortita? La torta de oro. ¡Qué torta!